Vamos a ver, Blanca. Mira, yo le he dicho a Hacienda que estamos viviendo en Andorra para no pagar impuestos, pero en realidad nosotros vivimos aquí en España, ¿vale? Pero de esto nadie se puede enterar. ¿Lo entiendes, Blanca? Sí. Así que si alguien te pregunta si yo vivo aquí, ¿tú qué le dices? ¿Que no? Mira, vamos a hacer una cosa. Si alguien llama a la puerta, nosotros nunca, nunca, nunca abrimos, ¿vale? Vale, vale. Buenos días, soy inspector de la agencia tributaria. ¿El señor Borja Thyssen? ¡Mierda! ¿Sí? ¿El señor Borja Thyssen? No. Disculpe, ¿no es usted Borja Thyssen Bornemisa? No. Pues se parece muchísimo al señor Borja Thyssen. Me lo dice muy a menudo, pero no soy yo. Pero no es usted. No. Pues esta es la casa de Borja Thyssen. Pues es que nosotros vivimos de alquiler, no sabría decirle. ¿Seguro que no es usted? No. En la bata pone B-T-B, que coincide con las siglas de Borja Thyssen Bornemisa. No. No son las siglas de Borja Thyssen Bornemisa. Son las siglas de Boris... Tipis Bol. Usted se llama Boris Tipis Bol. ¿Borja a quién ha llamado? Sí. ¿Borja? Parece que... Se ha quedado buen día, ¿no? ¿Borja quién es? Pues parecía que se iba a quedar peor, pero al final está saliendo el sol y todo. ¿Pero ha pasado algo o qué, Borja? Parece que le llaman. No. No. Yo no me llamo Borja. Y están llamando a Borja. Borja, ¿se puede saber por qué no contestas? No me llames Borja, ¿vale? Me llamo Boris Tipis Bol, ¿vale? ¿Boris? ¿Penso que es Borja? ¡Que no me llames Borja, coño! Que me llamo Boris Tipis Bol, ¿vale? Vale, vale. ¿De qué estábamos hablando? Preguntaba por Borja. Bueno, Boris... ¿Boris qué más? Tipis Bol. Bueno, Boris Tipis Bol, me voy a hacer la comida. Vale, Blanca. ¿Todo bien? ¿Si mujer se llama Blanca? Sí. Como la esposa de Borja Thyssen. No. O sea, mi mujer se llama Palanca. ¿Palanca? Pero me ha parecido que ha dicho Blanca. No, lo que pasa es que si lo dices muy rápido, Palanca parece que suena Blanca, pero mira, ya verá. ¡Blanca, Blanca, Blanca! ¿Eh? Ajá. Mire, voy a llamarla, para que lo vea. ¡Balanca! ¡Blanca! 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 No viene. No, no, pero está un poco sorda. Buenas tardes, Borja. ¡Que no me llamo Borja, eh! ¿Pero qué dices Borja? ¿Que no me llamo Borja Tontolava? ¡Eh, Tontolava, seas tú, Borja Tontao! ¡Que no me llamo Borja, que me llamo Boris Tipis Gil! ¿No era Boris Tipis Bol? ¿Es eso? ¿Quiere algo más? Borja, ya está la comida. Parece que le llama Palanca. Oh. Ella está llamando a Borja y yo no soy Borja. Borja. Señor Borja, por favor. Además, que le tengo que ir a hacer running. ¿Hacer running? Sí, todos los días a estas horas hago running. ¿Y siempre hacer running en bata? Por supuesto, es muchísimo más cómodo. ¿Se me permite, por favor? Sí, sí. Si veo a Borja, Borja ya, ¿no? Pues, eh, que ya le digo lo que ha pasado, estoy por aquí. ¿Vale?